En relación a estos incidentes, disturbios que se protagonizaron en Barrio Tiro Federal, ¿qué se puede decir, que se puede agregar a lo que ya se sabe? Bueno, prácticamente a lo que se sabe es muy poco lo que se puede agregar, o sea, fue una contienda entre dos familias, por lo que tengo entendido. Llega personal policial y es recibido en forma muy resistida, así que se piden refuerzos, llegan los refuerzos y proceden a establecer el orden. Bueno, en sí, o sea, se tuvo que usar disparos intimidatorios a los fines de establecer la situación, lo cual es que sí, por supuesto que fueron disparos al aire, ¿no es cierto?, para tratar de no dar con ninguna persona, ¿no es cierto? Se produjo la detención de tres masculinos y, bueno, en la resistencia ahí, tres efectivos policiales resultaron heridos. ¿Cómo están los efectivos policiales ahora? No, no, están bien, heridas leves, producto propio de los forcejeos, ¿no es cierto?, y de la resistencia. Dice que fueron tres personas detenidas, pero dentro de lo que fue justamente el disturbio, se habla de entre 20 y 25 personas que protagonizaban los mismos. Sí, sí, un desorden en proporción, se generalizó y eso es lo que llevó a un desmadre en la situación. ¿Se volvieron a repetir estos hechos con estas mismas familias después en la madrugada del domingo? ¿Se tiene conocimiento, se sabe algo? No, 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 o sea, no hemos tenido más novedades, creo que ha sido la situación del momento y después, bueno, se ha restablecido. Sí, anoche tuvieron que volver a intervenir con otras peleas de grupos antagónicos. Sí, 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 se están ocurriendo muy a menudo estos episodios, así que bueno, se está trabajando con eso también y poniendo al personal policial a la altura de la circunstancia para cuando tenga que proceder. ¿Se le labran actas no solamente por estos disturbios, sino también por la violación a la cuarentena, al DNU? Sí, 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 inmediatamente se le adjudican los dos artículos, que es el 205 y el 239 del Código Penal. Jefe, en el día de ayer también hubo un accidente de tránsito en Barrio San José, Murrieta y Julio González. Sabemos que la persona que conducía una moto fue derivada a un hospital de mayor complejidad y que tiene lesiones de carácter graves. ¿Qué se puede agregar? ¿Se sabe cómo se dieron los hechos? Sí, bueno, tengo entendido que venía esta persona circulando en una camioneta, una camioneta F-100 y tenía llevada, enganchado un carro, ¿no es cierto? Esta persona que estamos hablando, la persona policial, ¿no es cierto? Venía circulando por lo que es calle Murrieta, en sentido sur a norte y donde se aparece la motocicleta, donde se conducía el otro masculino que venía por Julio González de oeste a este. Ahí entran en colisión y, bueno, queda lesionado el personal que circulaba en moto. Gracias. 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 Gracias.